...de Córdoba, 10 y 27, hay movimiento, no sé si sale mi ley, si llega Karina, si está la primera dama, ya no sé, pero hay movimiento. Karina estaba allá. Dale. Sí, exactamente, ya está todo preparado para que inclusive salga el presidente electo, más allá de que se había dicho que iba a llegar en torno al mediodía, ya acá la custodia está preparada, Fátima Flores ha salido hace minutos nada más de este hotel rumbo al Congreso, o sea que desde aquí o sale solo o sale con su hermana, digamos, porque son las dos personas que están ahora en el interior del hotel, ya la custodia está preparada, así que seguramente en algunos minutos nada más ya empieza el movimiento del traslado del presidente electo, que insisto, aquí está todo preparado para que esto ocurra y autos encendidos, así que esperamos por ese momento. Llamados por todos lados, mirá cómo están los jefes policiales con los celulares, ¿no? Es por dónde tiene que agarrar, cómo tenemos que hacer, está dada la seguridad. Ema, ¿cómo es el operativo de seguridad? ¿Tenemos ya información oficial el recorrido o no? Sí, a ver, salen después de lo que están hablando del Hotel Libertador, dijimos que iban por El Bajo, sí, hasta Casa Rosada, y ahí suben directamente todo por lo que es Rivadavia, avenida Rivadavia, ahí donde están abocados todas las fuerzas, están separadas por fragmentos, es decir, una parte es Policía Federal, Gendarmería, Policial Opertuaria, sí, y después todo lo que es los cortes de tránsito, sí, el vallado, digamos, un poquito más, no tal periférico, sino el más alargado, es de la policía de la ciudad. Bien, el más alejado, digamos. El más alejado, claro, que cortan desde Corrientes. Al Círculo Rojo, digamos. Venida Belgrano. Cada fuerza tiene un anillo. ¿Hay subte? Están cortadas, digamos, están cerradas las estaciones de gobierno de Congreso y Plaza de Mayo de la línea A. ¿Y cómo me vuelvo a casa ahora, Dani? Bien, el taxi, y te harás vuelta en la ciudad de Buenos Aires. Sí, también el metrobús, ojo. Ah, ¿me tengo que ir hasta 11 sol? Sí. Y ahí... Para, 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 para. Hablaste de vestimenta de Fátima Flores. Sí. Futura primera dama, yo no sé si la primera dama es Fátima o Escarina, no sé. A ver, hay un dress code. Hay un dress code, por supuesto, el dress code formal. Bien. Sí, para todos. Así que hay mucha expectativa para Fátima Flores, porque sabemos que viene del mundo del espectáculo, es una persona muy extravagante. Tenemos que tener en cuenta también los colores que va a utilizar, porque en este tipo de ceremonias, los colores normalmente son paletas lavaditas, digamos. Ahí están, lavaditas. Blancos, lilas, celestitos. Hay que ver con qué nos sorprende Fátima Flores. Lo que sí se sabe es que la diseñadora es argentina. Ah, bueno, es un buen punto. O sea, va a utilizar un diseño argentino. Vestido rojo como ayer, no, entonces. Vestido rojo como ayer. No se recomienda ese tipo de colores. La vimos a Miriam Bregman recién llegar con un rojo. Pero no se recomienda. Normalmente los colores son en los hombres, azules y grises, y en las mujeres se utiliza mucho el blanco. ¿Se acuerdan que Cristina en la asunción del 2019 fue todo de blanco, de encaje? Y Fabiola también, fue un color crema. Lavadita. Hablando de Fátima Flores, recién salía del Hotel Libertador. Así salía, en ese auto gris salía Fátima Flores. ¿Está bien si le digo primera dama? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí pasó. Fátima Flores que estuvo, no sé, creo que una hora, Marcelo Mucci en el Hotel Libertador, fue, tomó un café, lo saludó, le dio un piquito a Javier y se va. ¿Un piquito? Sí, ¿es correcto o no, Marcelo? ¿Está Marcelo? Ahora es como viene a Meda Luna también. ¿Marce? No, tenemos Marcelo. Bueno, ya vamos a ir con Marcelo, pero ese fue el movimiento que se dio en el Hotel Libertador. A ver, está hablando Mazot en otro de los móviles de Crónica, lo escuchamos. De, en donde venga un gobierno que traje un rumbo que pueda ser sucedido por otro gobierno con muchas diferencias, pero que conserve un rumbo. Y nosotros estamos trabajando en eso desde una posición. Diputado, ¿se ven en días difíciles? ¿Cómo ve usted la perspectiva de los próximos meses? ¿Se ven en días difíciles? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, por supuesto que son días difíciles y la verdad para ser justo con este gobierno no tiene que ver tanto con el inicio del gobierno, tiene mucho más que ver con la inercia de tener un sistema de precios relativos totalmente reprimido que con las medidas que pueda tomar este gobierno. Bueno, está llegando... ¿Quién es Fátima? ¿Fátima Flores? Ah, llega Fátima. A ver, a ver, a ver. Está llegando Fátima Flores acá. Por eso te mostrábamos recién la salida. Estábamos atentos, calculando justamente cuando llegaba al Congreso. Todo programado. Rápido llegó. Todo en orden va a ser... ¿Cómo? Todo en orden, la salida con los periodistas. Sí, se va a complicar un poquito la bajada de Fátima Flores. Ahí está, va a bajar. Le van a hacer una burbuja, mirá. Primero la imagen, después el audio. A ver, bueno. Está llegando a blando. Mirá atrás. Celeste. Blanco, como bien había dicho Sol. Es blanco o celeste. A ver, tiene una blusa negra. Verde agua. Traje verde agua. Blusa negra. Blusa negra. Ah, lo perdimos justo en el momento. Ahí está, ahí está. Ahí vuelve. Veremos que la dejen viva. Hacia allá, hacia allá. Una Fátima Flores que recibió el reto. ¿Te acuerdas, Germán? De Karina. En un momento cuando estaba hablando Javier Milei después del triunfo, en pleno festejo de victoria. Cuando le estaba haciendo la mímica. Exactamente. ¿Te acuerdas? Esa mirada de Karina. La mirada Freezer le hizo. Sí. La congeló. Bien, hermano. Dejó de hacer la mímica porque evidentemente esto no le gustaba a Karina. Esa interna no es solo por la mímica, ¿no? Sí, no. Tengo entendido que le dijeron también por el tema del vestuario que si podía ser un poquito más tranquila y adecuarse a la situación. Menos escotado. Exactamente. Un poco más tapada. Un poquito más tapada. Un poco exuberante. Viene del teatro, del teatro, de lo extravagante. Bueno, ella ahora, hablando un poco de quién va a ser la primera dama, ella ahora a fines de diciembre se va a Mar del Plata porque empieza su obra. O sea que toda la temporada la va a hacer allá. Ahora, pregunto, Fátima Flores, ¿irá vivir a la Quinta de Olivos? ¿O no? No, no se sabe todavía. Decían que Karina tenía un chalet. Había cinco chalets, ¿no? Exactamente. Decían que Karina iba a vivir en uno. Así que no se sabe todavía quién va a llevar el rol de primera dama, si es que sigue existiendo, digamos, el rol de primera dama adelante. Si Fátima o Karina, está bien. Puede ser cualquiera de las dos. No estaría mal, digamos, que ese rol lo lleve adelante Karina. Lo que pasa es que también entendemos que Karina va a ser parte del gobierno, aunque si bien no puede ser nombrada hoy, todos entendemos que el decreto ese que sacó Macri lo pueden derogar. Así puede ser nombrada en este caso Karina como Secretaría General de la Presidencia, que sería la persona encargada, ni nada más ni nada menos, que de cuidarle la firma a mi ley. ¿Está bien? Es la persona que se encarga que el presidente firme lo que tenga que firmar y que no haya un error. Eso es muy importante. Es que aquellos que están cerca de mi ley dicen, Javier, mi ley, las personas que confía son en una o dos. Una de ellas es Karina, mi ley. No más. Son dos o tres personas en las cuales confía el presidente electo. ¿Qué tenés, Emma? Dale. No.